Hola, bienvenidos a No Man Sky en realidad virtual. Antes de nada, pues, la realidad virtual, para que no sepáis, ahora literalmente estoy dentro del juego, ¿vale? Ahora yo estoy yo mismo mirando a través de una ventana de mi propio carguero. Ahí hay un chico ahí que está mirándose si le hicieron bien la manicura. Y esta es mi sala de control dentro de mi carguero, ¿vale? Entonces, la idea es mostraros más o menos lo que es una rutina, entre comillas, de lo que es el día a día en No Man Sky, ¿vale? O sea, como comenté anteriormente, estamos dentro ahora mismo de mi carguero. Lo que se ve ahí al fondo, se ven unas naves pasando por ahí. Más al fondo, eso grande, que se ve grande, es una estación espacial. Y bueno, en primer lugar, pues, ya que estamos en mi nave, y vamos a partir de mi nave en esta jornada. Primero vamos a ver que yo sé que mi tropa, porque aparte de tener tu carguero, también tienes fragatas que pueden hacer misiones. Y yo sé que mis fragatas, pues, ya han regresado de hacer sus misiones, que ahí están, mandé a tres. Así que vamos a ver lo que nos dicen. Comandante de flota en línea. Calibrando a comandante de flota, el nombre impronunciable, y vamos a ver cuánto hemos conseguido. Pues, en esta ocasión, era una misión sencilla, una expedición de última petición de Gaspolian, que es una expedición de exploración, en una dificultad mínima. Y bueno, lo que te va diciendo aquí es lo que han encontrado esta expedición. En este caso, pues, te va contando lo que son los registros de cada misión que han hecho, o de lo que han visitado. Pues, en este caso, regresaron siete de sal de nitrógeno, nueve de bolas de gravitinio. Aquí sigue que el equipo de Tierra exploró el planeta Cupidar-19, que la verdad que los nombres, pues, Agüita y Riete. Ahí ganamos 334.786 unidades. Aquí en esta otra misión, pues, 345.935. Me va subiendo, aquí termina, pues, damos a final y ya está, ¿vale? Más o menos esto, tienes una sala donde tú puedes comunicarte con el capitán de la flota que hayas mandado a hacer las misiones. Y cuando termines las misiones, que depende de la dificultad y lo que sea, pues, tú eliges, bueno, a ver, ya que acaba de llegar la flota, la voy a volver a mandar otra vez de nuevo, para esto hay que hablar con este tío. Con el navegador. Así que, déjate de rollo, vamos a ver las expediciones que tiene. Vale, todavía tengo de dos, mira, me queda una de una, una expedición equilibrada. Pues, venga, ¿por qué no? Vamos a esta misma. A cienar una vez por una sesión, primero, vamos, sí, vamos a ver ahí. En esta casa, como es una... ...misión, vamos a volver otra vez. Es una misión equilibrada, eso quiere decir, como ves aquí, la parte de esta, si queremos que sea, es bélica, si es de exploración, si es de minería o si es de comercial. En este caso, como es equilibrada, tiene que ser un bandar, una flota de fragatas, fragatas, que más o menos tengan, está equilibrado en estas mismas funciones. Así que, vamos a elegir nuestras naves, vamos a elegir una, esta, por ejemplo, que es de exploración, una de guerra, una de economía y otra de minería. Vale, le damos... ...la dificultad de nivel era uno, con las cuatro naves que mandé, pues mira, ya habrá la realización de la flota, es de cinco estrellas. Así que le damos a comenzar la expedición. Ahí está, y va a tardar unas ocho horas, veinte minutos en regresar, ¿vale? Aprovecho, para ya que como las fragatas se han ido, voy a aprovechar y... ...el combustible que, porque esto realmente... ...este juego se basa en crafteo, o sea, si, por ejemplo, para mandar a ganar necesitas combustible, para crear combustible necesitas unas ciertas... ...materiales para hacer ese combustible, y ese material, pues entonces tienes que ir al planeta y demás, que no bajaremos a los planetas. Entonces, cada cosa que hagas va a necesitar materiales, ¿vale? Va a necesitar materiales, desde cloro, de osita, etcétera, etcétera... ...de todo lo que puedas imaginarte, ¿vale? Entonces, como en este caso ya damos el carguero, vamos a aprovechar y vamos a poner... ...y rellenar, a crear el combustible de fragata. Para este caso, pues... ...vamos a crear más exactamente, vamos a ver si nos dicen lo que es, lo que... ...no, porque ya tengo ya los materiales necesarios, porque normalmente cuando vas a crear una cosa... ...y te hace falta algún componente, pues te lo va diciendo. En este caso, como tengo de casi de todo, pues entonces te lo va diciendo, ¿vale? Ahora tengo aquí de 10, por cierto, tengo de 12 módulos, 12 módulos de fragata... ...y con eso ya, por fin, puedo mejorar el motor de mi carguero, para que vaya a más velocidad. Como veis... ...tengo ya el tipo C, el tipo B... ...y vamos al de curvatura tipo A y a ver qué nos pidieron. Un refractor de sal, lo que decía antes, ¿no? De indio, de 150, que no tenemos... ...un refractor de sal, que es de 1, o sea, necesitamos un refractor de sal... ...y necesitamos 6 almacenamientos de antimateria, que tengo 5... ...entonces vamos a crear un refractor de sal, para eso vamos al inventario... ...vamos a ver si podemos hacer el refractor de sal... ...buscamos, mira, aquí tenemos un refractor de sal... ...y de... ...el tema de... ...las boitellitas, no hace falta 6... ...aquí tengo una, vamos a crear un par de ellas más... ...que también tengo materiales para hacerlas, creo... ...porque solamente esta tira de... ...es un polvo de ferrita... ...vamos, nos quedamos 7... ...así tenemos una ahí de repuesto para el tema de... ...para crear las células de combustible... ...para justamente el carguero... ...así que entramos otra vez... ...vamos a adquirirlas... ...ya las tengo todas... ...nueva tecnología descubierta... ...volver... ...fabricamos... ...vamos otra vez al inventario... ...vamos al carguero... ...vamos a tecnología... ...y aquí vamos a crear... ...y ahora podemos ir más rápido en principio... ...ya está instalada nuestra tecnología... ...ahora podemos ir a 800 años luz... ...o sea que para llegar... ...el juego se basa en llegar a... ...el centro de la galaxia... ...yo como no he jugado a... ...en la versión monitor... ...exactamente no sé lo que no podemos encontrar ahí... ...tampoco quiero decir muchos... ...spoilers... ...spoilers de lo que podamos... ...encontrar ahí... ...o de lo que es el juego en sí... ...mm... ...pero bueno... ...como ya comenté antes básicamente... ...el... ...este juego se basa en encontrar recursos... ...para fabricar cosas... ...para llegar... ...a lo que es el centro de galaxia... ...bueno entonces... ...hoy... ...ya hemos... ...eh... ...visto... ...recogido la recuperación... ...de... ...la última expedición de fracasas que envié... ...acabamos de enviar... ...otra vez... ...eh... ...una nueva expedición de fracasas... ...a otra misión... ...hemos podido actualizar por fin nuestra fracasas... ...hasta... ...perdón... ...nuestro carguero... ...al último motor que tenía pendiente... ...de poder modificar... ...para que vaya más rápido en el campo de salto... ...porque vamos saltando de... ...de galaxia en galaxia... ...que lo vamos a ver... ...en este vídeo... ...y bueno... ...solamente nos queda... ...pues... ...ya que estamos aquí... ...pues sí... ...vamos a saltar... ...ya que estamos aquí en el... ...en nuestra... ...en nuestro carguero... ...vamos a ver el mapa... ...vamos al núcleo galáctico... ...me pone aquí... ...vale... ...y como veis... ...nos quedan 690.616 años luego... ...o sea... ...una burrada... ...entonces... ...vamos a ver... ...si llegamos... ...un poquito más lejos... ...y así os muestro más bien... ...lo que es la dinámica... ...como veis a ver... ...pues... ...este es... ...la galaxia... ...hay un problema... ...en el juego de... ...bueno... ...en el juego de VR... ...hay varios problemas... ...hay algunas misiones... ...que no se pueden hacer todavía... ...y... ...otras que sí... ...a lo mejor ya... ...cuando vayamos ahora a una estación... ...o la enseñaré... ...y una de ellas es que... ...bueno... ...primero vamos a elegir... ...que vamos a irnos aquí... ...que son... ...de 179 años luz... ...que me parece poco... ...para el monstruo que le acabo de poner... ...pero bueno... ...vamos al... ...multirit... ...vamos allá... ...asaltamos... ...estamos en el hiperespacio... ...y hemos llegado... ...a un nuevo sistema... ...vale... ...bueno... ...una vez llegado... ...vamos a descubrir... ...que hay aquí... ...entonces... ...vamos a ir... ...a la bodega de carga... ...vamos a coger... ...nuestra nave... ...trip... ...para movernos entre... ...el sistema solar... ...eso... ...ahora me acuerdo... ...lo que quería decir antes... ...el juego... ...a veces se confunde... ...porque se ha escampeado... ...de galaxia... ...estamos en la misma galaxia... ...lo que saltamos... ...de sistemas solares... ...o sea... ...ahí hay un... ...como unas... ...unas explicaciones... ...que no son correctas... ...no... ...pero bueno... ...vamos allá... ...vamos a ver... ...estamos en nuestra nave... ...acamos de cerrar... ...y salimos al espacio... ...vamos a darle más caña... ...para que suba a nuestra edad... ...vamos a buscar... ...para que tengamos más velocidad... ...y vamos a darle más caña... ...para llegar a la base... ...si quedamos aquí en el mapa... ...hay un... ...como un... ...a coger el mando... ...si no vamos a hacerlo... ...ahí... ...ahí... ...que nos matamos... ...ahí hay un rombito... ...que ese de ahí... ...que es una estación espacial... ...en esta galaxia... ...en esta galaxia... ...bueno... ...vamos a parar un poquito... ...en esta galaxia... ...no perdón... ...en este sistema solar... ...vamos a dar una vueltita por aquí... ...hacia simple vista... ...ya vemos ya... ...vamos a parar del todo... ...porque en el granto... ...vemos que hay un planeta por aquí... ...aquella espina principal... ...que es el carril... ...donde acabamos de salir... ...nosotros ahora mismo... ...ya principalmente... ...según... ...lo que es... ...el mapa holográfico... ...vemos que en principio... ...no es que hay un planeta... ...en este sistema solar... ...a ver... ...damos una vueltita por aquí... ...y no más que tenemos... ...el planeta... ...y... ...la estación espacial... ...vale... ...o sea vamos... ...es un ácido... ...hemos tenido suerte o no suerte... ...de... ...a llegar... ...a un... ...chistro solar... ...muy simple... ...entonces vamos a la estación espacial... ...que por cierto... ...fijaos... ...es un momento... ...se tirado... ...era fíjense... ...esta estación espacial... ...está dañada... ...esta es la segunda vez... ...que me lo encuentro... ...la verdad... ...cuando lo vi la primera vez... ...me chocó un poco... ...porque nunca lo había visto... ...siempre había visto... ...las estaciones espaciales... ...completas... ...y la casualidad... ...de que esta vez... ...eh... ...hemos dado con una de ellas... ...vale... ...como veis... ...tiene una pinta... ...estrosada... ...más... ...una pequeña vuelta... ...por alrededor... ...pues despacito... ...se ve que... ...le han dado... ...una caña... ...impresionante... ...vemos los... ...miren... ...vemos los golpes... ...aún no se sabe... ...si... ...es por... ...el tiempo... ...si ha sido... ...por algún ataque... ...de alguien... ...no se sabe... ...exactamente... ...bueno entonces... ...en este sistema solar... ...ahora bueno... ...ahora vamos a entrar... ...a la estación... ...espacial... ...para ver... ...que es lo que nos vamos a encontrar... ...aquí dentro... ...y si aún no habéis visto... ...una estación espacial... ...en estas condiciones... ...pues... ...lo vais a ver enseguida... ...vamos para adentro... ...ahí va... ...veis... ...los cables ahí... ...no hay luces... ...es una estación... ...que está... ...abandonadita... ...pues... 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 ...bueno... ...salimos a la nave... ...estamos en el rubé... ...así que tenemos que tirar... ...y salimos... ...estamos viendo... ...de que aquí... ...no hay nadie... ...está totalmente a oscura... ...así que vamos a utilizar... ...aprovechar... ...utilizar la linterna... ...linterna... ...vamos a tener por aquí... ...va a tener un poco más de luz... ...así eh... ...esto la verdad que da miedo... ...jeje... ...bueno... ...miedo no... ...porque la verdad que... ...es triste... ...ver esto... ...pero bueno... ...el sonido... ...de abandono... ...de los lloros retorciéndose... ...la música del ambiente... ...está logrado... ...vale... ...para darnos esa sensación... ...así que vamos a ver... ...estamos subiendo por esta parte de aquí de arriba... ...como... ...veréis... ...normalmente las estaciones normales... ...pues... ...vemos ahí... ...a gente corteando... ...la parte de arriba es alta... ...ahí vemos negocios por aquí... ...negocios por allá... ...en este caso vemos que nada más que hay... ...como una puerta aquí... ...en frente... ...y otra... ...justo aquí... ...donde vamos a entrar... ...y vamos a ver el estado de esto... ...esto está que da pena... ...eh... ...vamos para adelante... ...vemos que hay residuos por todos los lados... ...vemos una terminal... ...perdón... ...una terminal... ...colgada de cualquier manera... ...restos orgánicos... ...cables que... ...están... ...colgados del techo... ...los anillos del planeta... ...acabamos de ver... ...que acabamos de llegar... ...y... ...a ver si por aquí hay algo más... ...aquí parece que hay algo... ...vamos a la puerta... ...uf... ...esto está todo podrido... ...o da la impresión... ...no, no... ...es la planta que está media pocha... ...que es así... ...o no... ...o sí... ...ah... ...la verdad que esta zona de... ...en las... ...estaciones espaciales... ...no lo entiendo muy bien... ...porque... ...pero sí... ...se ve que está como deteriorada... ...sí, sí... ...vamos a intentar hacer un escaneo... ...a ver... ...es que eso... ...no intento... ...a ver... ...bueno... ...como estáis viendo... ...estamos escaneando los minerales... ...cuando... ...eh... ...en estos juegos... ...más bien... ...como decía antes... ...eso... ...no se trata de... ...farmear... ...de descubrir cosas... ...eh... ...se escanean lo que son... ...lo que... ...eh... ...plantas... ...eh... ...minerales... ...animales... ...cuando tú... ...escaneas... ...cualquier una de estas cosas... ...pues te dan... ...mhm... ...dinero... ...vale... ...créditos... ...y con eso... ...puedes ir comprando cosas... ...eh... ...y... ...y demás... ...vale... ...que normalmente te puede hacer rico... ...pero gracias a tu propio esfuerzo... ...escaneando... ...escaneando... ...o... ...comprando cosas... ...vendiendo cosas... ...bueno... ...aquí claramente está todo abandonado... ...aquí no hay nada que hacer... ...no hay nada aquí... ...vamos a ir para afuera... ...bueno... ...omones... zuy ya, pues tampoco... ...esto suena a que se va a caer a trozos... ...que piensas pol Joker... ...en da disminar... ...pero... ...porque estará así la estación... ...que habrá pasado... ...quemente terminó este marDEN... ...me parás... por algún tema ha sido algún ataque de momento pues no lo sé como ya comentado ya es la segunda estación que me encuentro en esta situación aquí no hay nada de nada lo que aquí sí que tenemos un sitio un repositorio que vamos a ver si tiene algo para comprar o vender pues mira pues si tiene cosas a ver yo tengo cosas él tiene un par de cositas es todavía sigue funcionando en el expositorio pues podemos comprar o vender nuestros objetos como comentaba antes de vender ya todo lo que tuviese inventario lo puedo vender a lo que es a la estación en este caso ahora estoy en el inventario de esos trajes si le doy como dice aquí en el botón yo utilizo el asalto y este se va ahí si el botón de la parte de arriba del derecho pues me voy a lo que es inventario de la nave lo que tenga la nave pues lo podré vender vale y hay que comprar pues aquí puedo comprar lo que aparezca por aquí en este caso del momento no necesito nada así que vamos a dejarlo pendiente estamos mirando porque aquí no hay un bicho viviente esto ha sido un abandono no sé en toda regla vamos a ver que encontramos en la puerta número 2 por cierto para entrar en las puertas de lo que en estaciones de espaciales necesitamos realmente un pase VIP en este caso en la estación espacial en este caso un espacio un un pase VIP de estrés como estamos por aquí vale perdón el pase atrás tenemos el 3 el que no hace falta para estaciones espaciales que bueno se consigue pues con el tiempo y al principio también lo vas viendo al tipo del juego que lo puedes construir después como hicimos antes con el tema de 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 los combustibles que utilizamos casi no me sale y bueno estará por aquí en algún lado dirá lo que te hace falta lo que no vale caños y microposadores bueno entonces como veis hemos entrado aquí y aquí mira aquí podemos aprender esto es para sacar nos dará unidades ve nos acaba de dar tres mil seiscientas setenta y una unidades por ahí y esta sala al principio no sabía pasa que era porque llegaba aquí y me encontrará que no sé qué lo que hace falta para poder acceder a estos datos efectuosos es lo que llamamos el recuerdo un recuerdo vale que para que el recuerdo no veas lo que hay que pasar cuando visitas a un atlas te va dando mapas de nuevos planos y como esto que están por aquí para construir el corazón de el corazón de sol después antes del corazón del sol para construir el corazón necesitamos en la cuanta modificada para cuando se calentamos no va el reclamo no va el reclamo no va necesitamos el estado el estado plasure como veis viendo el estado plasure después el jade fólico o sea que es farmeo 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 entonces vamos a ver qué recuerdo tenemos aquí si nos da algún recuerdo porque como esta estación está hecha pelota pues vamos a ver si me dice algo ese bueno hola mundo el atlas ha creado una simulación de su propio mundo de toda su existencia en un intento de presenciar su propia e inminente muerte en inminente muerte perdón ya no sé ni leer ya desea mostrarme su pasado su futuro vamos a ejecutar el diagnóstico de ver qué nos dice que no hay nada datos de peligro no hay nada pues nada nos vamos a quedar sin saber más nada pues bueno esta ha sido nuestra visita a esta estación fantasma y nada más seguimos como este sistema solar pues bueno vamos a salir y vamos a escanear el planeta vamos a trabajar a nuestra nave vamos a darle caña vamos a coger el mando 500 vale tenemos el planeta como veis pone el planeta por conocer sin descubrir lo que tardaremos en llegar a la velocidad a la que hemos y pulsar para escanear pues si le vamos a escanear el planeta pues vamos a ver los mañerales o lo que podemos encontrar tenemos solanio merillo activado fósforo y plata a mí lo mejor lo que me puede hacer falta es el fósforo que no lo tengo claro si tengo vamos a mirar tengo menos mil 78 más suficientes aquí este planeta y en esta galaxia pues como que no tengo nada que hacer porque lo tengo todo así que vámonos otra vez a la nave principal así vamos a ver me gusta la espacial esta que tengo la principal no se me da una sensación a una star wars y espérate que estoy al revés así que vamos para abajo estamos al revés vamos a dar la vuelta el que estamos al revés somos nosotros ahí ahora vale y vámonos para adentro otra vez de nuestra de nuestro carguero ah por cierto que se viene a ir a nuestra fragata que están por ahí bueno vamos atrás a salir vamos a trazar el puente por esta gracia no vamos a hacer nada y bueno nuestro primer intento de mostrarlo bueno más o menos tampoco es que así iba a decir que ha sido fallido pero tampoco porque por lo menos hemos encontrado una estación espacial abandonada que no sé si a muchos o habéis encontrado si muchos de vosotros habéis encontrado una de ellas por el camino así que tampoco ha venido de mal así que de momento bueno este es el comandante y bueno el capitán porque el comandante soy yo porque yo soy el dueño de esta de ese pedazo bicho que es que mirad que bicho es así que bueno yo creo que de momento vamos a dejarlo por aquí y vamos a ver cómo va el tema venga un saludo chicos